Bueno, para finalizar, no tenemos goles, tampoco íbamos a repasar, el otro día repasamos todos los goles del campeonato de San José en Mayores, pero como hicimos también, lo hicimos en juveniles, repasamos un día todos los goles, después se nos ocurrió poner a alguien que había sido fundamental en esa selección juvenil, que fueron todas las atajadas de Lucas Machado. Me parecía que es justo el reconocimiento a alguien que fue muy criticado en algún momento, pero que también a lo largo del campeonato fue fundamental. Y creo que es justo reconocer esto para Gonzalo Ruiz. Es el hoy arquero de Universal, que tuvo un pasaje por la selección de San José y no fue desapercibido. Dejó una huella muy importante, fueron más las buenas que las malas del arquero coloniense. Y bueno, quisimos terminar el programa con atajadas de este arquero. Gonzalo Ruiz y nos despedimos hasta el próximo martes con más Sport TV. Chao, que pasen bien. Lolo, la marca de los uruguayos. Es un esclavo, vive en sus tierras. Quiere tu sabia cuando te tenga más que tus sones. Quiere tu espanto, dale tus penas para su canto. Jiros violentos aún no se sienten, quizás te azoten cuando te encuentren sobre su vientre. Estás parado, que todo el tiempo que te ha tocado, bailarás, 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 bailarás otra vez. Que los otros te van a creer que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Veo las rocas siguen sangrando y sus derrotas vos vas pagando. Nadie que entiendas, nadie que entienda ya de tu herida. Solo la noche se hizo tu amiga. Jiros violentos aún no se sienten. Quizás te azoten cuando te encuentren sobre su vientre. Estás parado, que todo el tiempo que te ha tocado, bailarás, bailarás, bailarás otra vez. Que los otros te van a creer que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Bailaré, bailarás, bailarás otra vez. Que los otros te van a creer que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Bailaré, bailarás, bailarás otra vez.